¿Quieren plátano, rábanos, solecito, quieres camarón, rico, quieres camarón o pescado, tostones, rabanito y plátano frito, tortillita tosada y dressing para mi rabanito. Buen provecho, que me salen, que la pasen bien, elenita, azucenas, ten, carismático, miren mi comida, que rico, mira que delicioso, voy a comer, carismático, nadie que ver, Maggi Style, rico, Kingman, ¿Quien quiere mi almuerzo? ¿Quien quiere tostones con camarones y pescado? Mira parcero, Kingman, K-Block, la cocina de Vero, se me antojó pescadito frito con plátano y maduras, o tostones y plátano maduro, no sé cómo le llaman en tu país, pero este es mi delirio, me encanta.